Mi nombre es Elisado, tengo 25 años, cabezco desde el nacimiento. Me he entendido en la edad, conocido como hijo número 9. Actualmente, junto a 13 años, en la ciudad de Nauracol, además de trabajo en Nauracol de Investigación, yo me he estudiado en California. Llevo 2 años en la edición. Me he estudiado en la edad y me he estudiado en la edad. Cuando todo a la edad, me he estudiado en general. No me he estudiado en la edad. Me he estudiado en la edad y me he estudiado en la edad y me he estudiado en la edad. Me he estudiado en la edad y me he estudiado en la edad. T Unidos de bosque, como usted dice. Con mi familia de los lakesales. Y con esto del libro. Después de llegar para justificar las relaciones que tenían con mi mujer, también yo había estudiado en los dólares. Realmente, el proyecto de Transición Atlántico nacional es bastanteille. no tanto a los hombres trans como a las mujeres. Y realmente la parte más complicada de la transición, más allá de lo contrario, es la parte, la parte farmacológica, lo que es la hormona, la cirugía de la vaccinación, el cambio de nombre, que actualmente la central del sistema de ley es amparada, es todo, las personas que les doy este cambio de nombre, en el caso de las personas trans, nos ponen demasiadas clavas, clavas alturas. Y bueno, en la parte de las cirugías están detenidos hace 10 años. Hace 10 años el TNP no ordina ninguna cirugía de vaccinación de sexo, y no ordina en el proceso de transición de las personas trans. Por tanto, hay una stop en todo lo que tiene que ver con muchas cirugías. En el caso de las personas niñas, a pesar de que les llevas lanzando todas las cirugías, las pantallas de la vaccinación, la magnitud, 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 la magnitud. Y también lo que tiene que ver con muchas cirugías. Por tanto, decidimos en todas las acciones de la gente, lo cual lleva un proyecto de un gran proyecto para nosotros, para lidiar con la misma historia de género que está adentro. La cosa en mi existe es que es un grupo de género, que es un grupo más en la adolescencia, como es lo que es, y que es uno de los estudios que yo tengo en la adolescencia, como es un grupo de género. Esto es un grupo de género, que es un grupo de género que es un grupo de género que es un grupo de género. Un es poder transicionar de una escuela, el servicio es el papá, la niña es tan feliz, es que se dio la verdad, el otro es que hay un recurso a la madre, un recurso para las mujeres pero bueno, es un poco, bueno, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, pero pero vale la pena, no, pues nada es el mundo, no. Gracias por ver el video.